¿Cierto? Y va a nivel pericón de la lateral y se va a distribuir por la región del trolateral de la rodilla. La cuarta, cuarta y quinta, nace a nivel de la línea interarticular, ¿ya? Entonces, será genicular inferior mediano. ¿Cierto? ¿Cierto? Hacia el lugar, hacia la región o hacia la parte ventromedial de la rodilla. Luego tenemos, hacia el mismo nivel, la genicular inferior lateral, ¿no? Nada es más en el nivel de la línea interarticular, ¿no? La genicular inferior mediano puede dar irrigación, ¿ya? A la región ventromedial de la rodilla y la lateral, a la región ventromedial lateral de la rodilla. Hay una genicular, ¿bien? Es única, ¿no? Se estamos refiriendo, pues, a la genicular media o articular. La arteria articular es el principal vaso que viene a llegar a la articulación de la rodilla, ¿ya? Principal vaso de irrigación de la rodilla. Entonces, articular o genicular media. Entonces, en ramas terminales habíamos dicho, ¿cómo se le hacía el sueldo en ramas terminales? ¿Ya? El 7 viene a ser, pues, la arteria tibial anterior. ¿Correcto? La arteria tibial anterior, como su nombre dice, cursa el telarco fibroso, ¿ya? Del tibial posterior de la membrana interésia, se hace anterior, ¿correcto? Y detenemos luego el compartimiento anterior de la piel. La segunda rama terminal es una arteria que sigue el eje de la, ¿vienen ustedes, de la copitia? ¿Ya? Se va a eliminar tibial posterior. Esta arteria tibial posterior, ¿verdad? Esta arteria tibial posterior origina la arteria peronea, ¿no? La arteria peronea, ¿ya? La arteria peronea. Si lo vemos en una disección, ¿ya? ¿Ven ustedes acá? Ya hemos dicho, todo esto que está seccionado, te pedido que no se vea muy bien, son ramas musculares, ¿no? Por el número 1, ¿ya? El ejemplo será la genicular superior medial, la 3 es la genicular superior lateral, la 4, la genicular inferior medial, la 5 era la genicular inferior lateral, ¿no? Y vean ustedes cómo la 6 es única y nace en la parte media, ¿no? Por eso que se llama genicular media o articular, ¿ya? No se vea la principal arteria que vea la articulación de la folilla. Vean ustedes, se ha separado acá el solio, vean ustedes cómo se divide la arteria poplitea en sus ramas terminales, ¿ya? Vean acá, tibial anterior y la arteria que continúa, como por mi imagen, la arteria poplitea, ¿no? Que viene a ser, pues, la tibial posterior, ¿correcto? Y en la tibial posterior nace la peronea. Bien. Hablemos de la vera poplitea. La vera poplitea, ¿dónde empieza? Va a empezar, pues, en el anillo del solio, ¿no? En el anillo del solio. En la unión, pues, de la tibial posterior con la tibial anterior. Luego lo tenemos discurriendo por el robo poplitea, ¿ya? Para llegar, pues, al anillo del solio y denominarse femoral superficial. Ya, femoral superficial. ¿Qué tributario va a tener esta vena poplitea, ¿ya? Hemos hablado de las musculares y las geniculares, ¿cierto? Entonces, las tributarias de la vena poplitea van a ser, pues, las seis, ¿no? Las venas satélites de las arterias que hemos escrito, ¿no? De las seis, cada uno tiene, pues, dos venas satélites, los que reciben el mismo nombre. Esos van a ser tributarias de la vena poplitea, ¿ya? Musculares, geniculares, ¿no? ¿Qué más las afenas externas, no? Está seccionada acá las afenas externas, lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Miren, tenemos acá la vena safena externa, ¿no? Cuando va llegando, ¿ya? A la vena poplitea. Entonces, la vena safena externa es una vena superficial que evidentes del roma poplitea perfeira la fascia de la región poplitea y se hace profunda para desembocar en la vena poplitea. Miren, pero antes de desembocar en la vena poplitea, esta safena externa ya emite la safena automótica, ¿correcto? Y esta safena automótica es la que va a unirse, pues, con la safena interna, ¿ya? Con la safena interna. Tenemos acá, miren, el músculo piramidal, ¿no? Ya, el piramidal, este viene a ser el canal sur piramidal. Entonces, el nervio que está emergiendo es el más grueso, ¿no? Es el ciático, ¿ya? El nervio ciático. El nervio ciático tiene dos ramas terminales, como les mencioné, el nervio trivial y el peroneo común. Ya saben, el peroneo común, ¿ya? O va con el tendón, pues, del píceps femoral, ¿no? Por eso es que se me dice que es un músculo satélite del nervio peroneo común. Entonces, el ciático, dos ramas terminales, ¿ya? El tibial y el peroneo común. ¿Miren? Nuevamente acá vemos el nervio tibial. Ya miren, es una rama terminal del ciático que está con el número uno. Entonces, veamos el nervio tibial acá. ¿Qué ramas colaterales va a tener el nervio tibial? Tiene seis ramas colaterales, ¿ya? Seis ramas colaterales. Miren, esta colateral, donde ustedes ya lo conocemos, ¿ya? Que está con dos A. Viene a ser, pues, el nervio, ¿ya? Safero externo principal. Safero externo principal. ¿Correcto? La segunda rama, hasta la quinta, ya van a ser ramas musculares. Entonces, la segunda rama se va a denominar nervio del gemelo medial y gemelo lateral. Segunda rama. La tercera rama va a ser el nervio del solio, ¿ya? Del solio. La cuarta rama, nervio del topritio. La quinta rama, ¿ya? Va a ser el plantar delgado. Y la sexta rama es el ramo articular, ¿ya? El ramo articular, para articulación, pues, de la rodilla. Es decir, tiene peroneal proximal y, ¿ya? Y también para articulación, pues, del fémur tibial. ¿Bien? Entonces, aquí hay seis ramas del nervio tibial, las ramas colaterales. El terminal de ustedes, este nervio, cruza el nervio del sueño y cambia el nombre de nómina, no sé, pues, tibial posterior. Correcto, el nervio tibial posterior. Bien, el peroneal común rápidamente, porque ya lo vimos, ¿ya? Como lo va a reconocer la práctica, como he dicho, que el músculo, bíceps, femoral, su inserción distal, su tendón, el primero está ubicado medialmente al tendón del bíceps femoral. Correcto, con más tibiales a la cabeza del peroneal, lo rápidamente recorre. ¿Qué es lo conocido, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos el peroneal común. El peroneal común, vamos a ver que tiene tres ramas colaterales. ¿Ya? Tres ramas colaterales. Uno. Uno. El uno se va a estar unirse, pues, con el safén externo principal, ¿no? Se va a llamar la primera rama safén externo accesorio. Bien, con el principal, con el accesorio, se unen y van a formar el safén externo o sural. ¿Ya? Safén externo o sural. Bien, la segunda rama son los articulares, ¿no? Y, bueno, con la articulación de la rodilla. La tercera rama, ¿ya? Es un ramo muscular que se va a denominar como medio del tibial anterior. ¿Correcto? Medio del tibial anterior. Uno tiene, pues, dos ramas colaterales. ¿Ya? Perdón, dos ramas terminales. Tres colaterales y dos terminales. El medio, pero medio común, hemos dicho, ya está medial al tendón de discepción distal del bicefemoral. Llega a la cabeza del perebé, lo rodea y luego lo encontramos, pues, a nivel del cuello del perebé. A nivel del cuello del perebé va a ser los ramas terminales, ¿ya? La primera rama terminal va a ser el perebé superficial, o también se denomina músculo cutáneo de la piel. ¿Ya? Músculo cutáneo o perebé superficial. ¿Correcto? Y la segunda rama terminal, pues, va a ser la tibial anterior, ¿no? Y la tibial forma parte del paciente neurovascular o organ muscular, ya, tibial anterior. ¿Correcto? Bueno, tenemos un nuevo compartimiento anterior de la pierna, ¿no? Es decir, tibial anterior o el perebé profundo. ¿Correcto? Lo voy a repetir todos los ramas terminales. El perebé superficial, ya, pues, también se denomina músculo cutáneo de la pierna, y el perebé profundo o tibial anterior. ¿Correcto? Entonces, si lo tenemos acá. Bien, tenemos el ciático, ya, con ruedas terminales, el nero tibial y el nero de perebé común. ¿Correcto? Bueno, hemos dicho, pues, del tibial daba el safeno externo principal y del perebé común daba el safeno externo accesorio. ¿Correcto? Se unía y daba firmantes en el nero sural. ¿Ya? El nero de perebé común originaba, ustedes, dos ramas terminales. Entonces, el perebé superficial, los músculos cutáneos de la pierna y el perebé profundo o tibial anterior. ¿Ya? Lo voy a repetir. El safeno externo es la unión con anastomosis nerviosa del safeno externo accesorio y el safeno externo principal. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Igual, para reconocimiento. ¿Ya? Finalmente, los grupos linfolorales. Ya, son los grupos linfolorales que vamos a ubicar nosotros en el rato apretivo. El profundo adentro articular, como su nombre mismo lo indica, ¿no? El intermedio o vascular y el superficial o el safeno. Donde se organizan el safeno alrededor de la vela safena externa. ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno, tenemos el nero tibial. ¿Correcto? Bueno, tenemos acá el nero tibial y el nero peroneo común. ¿Cómo se dirige? ¿Ven ustedes? Como el tendón del biceo femoral, ¿no? A la cabeza, ya, del peroneo. Entonces, continuamos acá con el nero tibial. ¿Bien? Ya hemos seccionado el sueldo, ¿ya? Y hemos dicho, pues, que este nero se convierte en tibial posterior, ¿no? Este nero tibial posterior lo detenemos por el compartimiento posterior que es la pierna. Y en el pie, este nero tibial posterior se divide en plantar medial y plantar lateral, ¿no? ¿Correcto? Entonces, tenemos nero tibial, nero tibial posterior, que es nero tibial, plantar medial y plantar lateral, ¿ya? Nos indican los músculos, ¿no? Quién es lo que les dije, las ramas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Miren la disposición, ¿no? Miren ustedes, ¿ya? Miren, el nero tibial, ¿correcto? Y el nervio, pues, peroneo común. ¿Cómo se va con el tendón de inserción distal del músculo, ven acá? Ya, del bíceps femoral, ¿no? Inserción, el tendón común del bíceps femoral. ¿Alguna pregunta? Bien, chicos, es todo por hoy.